Gracias Annalise por darme esta oportunidad de poder dirigirme a las personas que ven tu programa aquí en el área de Hartford, en Springfield, en todo Nueva Inglaterra. Estamos muy contentos porque vamos a celebrar el tercer festival de rumberos que lo vamos a celebrar este sábado 24 de septiembre en la calle Park, detrás de Sarabanda, en el parking lot. Y tenemos de Nueva York a Manny O'Kendall, el conjunto libre, con Andy González, tenemos a Germán Oliveira cantando, tenemos el conjunto 860, Timbalón con 860, mantenemos el concurso de los rumberos porque el propósito de este festival es mantener la tradición de los rumberos. Estos rumberos que rumbiaban allá en las esquinas, en Puerto Rico, en Cuba, en todos estos lados, y aquí que se van a los parques los domingos a rumbiar, al lago, eso es lo que estamos haciendo, mantener esa tradición y tenemos a la gente compitiendo. Tenemos el grupo de rumberos, Annalise, que viene a competir y le vamos a dar premio. En la oficina le va a dar un premio, 200 dólares al primer premio, 100 dólares al segundo, y tenemos una de las glorias de nuestra música latina, nuestra salsa, el gran Eddie Montalvo que viene directamente de Nueva York y va a ser el juez que va a estar decidiendo quién es el ganador y cómo van a estar los rumberos. Así que esto es importante, estamos extremadamente contentos, lo teníamos para el mes de agosto, pero Irene nos hizo cancelarlo, pero lo cambiamos para el 24 de septiembre y venimos con más fuerza y venimos con más grandes porque entonces pudimos traer a don Germán Oliveira, que va a estar cantando con el conjunto libre y esto es algo extremadamente especial. Así que los invitamos a todos para que estén con nosotros el día 24 en la calle Park, detrás de Sanabanda, en el parking lot, de 3 para adelante hasta las 8 de la noche, va a haber música, rumba y mucha hermandad y vamos a celebrar nuestra cultura porque nosotros nos merecemos, tenemos una cultura especial y vamos a celebrar y vamos a celebrar la tradición de los rumberos.